Hola, en este video les voy a estar haciendo un haul más o menos colectivo porque algunas de estas cosas no las compré hoy ni ayer, las compré hace como dos semanas entonces si voy a empezar y les digo como de más viejito, más reciente, verdad lo que compré hace dos semanas y lo que compré hoy y bueno, hace como dos semanas se me acabó mi base de maquillaje, así que me compré otra y me compré esta de L'Oreal es la infalible que dura 24 horas y yo estoy en el tono natural beige es el que siempre he comprado y yo me acuerdo que yo usaba esta base cuando estaba en secundaria y me gustaba bastante entonces yo quería una base que durara mucho tiempo por mi trabajo así que me compré esta y la verdad el resultado va a ser muy buena es tan buena como lo recuerdo y la recomiendo mucho siento como que con poquito producto cubres mucho de la cara ese mismo día que me compré esta base me compré este primer y es de Revlon y este tiene ácido salicídico y ingredientes como de exfoliar AHA que son como exfoliantes y esta esta muy bueno este siento que no se siente como silicón como dos primers se siente como una loción pero más espesita y pues no te tapa los poros y se supone que hace que tu piel se vea como más lisa entonces me ha estado gustando llevo dos semanas usándolo y me gusta mucho mi mamá también lo ha usado también le gusta y pues tiene mucho producto porque las dos hemos estado usándolo y como quiera pues tiene mucho producto adentro todavía ese mismo día compramos este spray de maquillaje y es de Meloni y es de 16 horas también llevo dos semanas usando y también me ha gustado mucho lo único que no me gusta es el tamaño del spray fijado aquí arriba siento que como que no alcanza spray a darte en toda la cara sino que tienes que spray como tres veces para que te cubra toda la cara y bueno durante ese tiempo también me compré este aroma y es de Bath & Body Works se llama Thousand Wishes y huele muy rico yo necesitaba algo como que un poquito menos intenso porque todos mis perfumes y body sprays son como de vainilla caramelo galletas pastel y son más de invierno entonces ahora en la primavera he estado buscando aromas olor sandía pera florecitas y cosas así un poquito más fresco y este es más fresco es como muy neutro siento que no es ni muy fresco ni muy gourmand ni nada de eso es como fresco floral dulce me gusta como huele si lo he estado usando últimamente este que les voy a mostrar es algo que creo que ya es todo hace dos semanas bueno si me compré los labiales pero no los tengo aquí en la mano me compré los labiales de la marca l'oreal también y creo que también es un labial infalible pero de esos labiales que duran mucho tiempo son los del anuncio donde sale Kendall Jenner esos labiales me compré como tres o cuatro y están súper buenos súper larga duración los recomiendo bastante siento que están hermosos pero no los tengo aquí en la mano creo que los tengo no los tendré están muy lejos pero en otra ocasión les enseño bueno ahora les voy a enseñar que compré ayer primero les voy a enseñar que compró mi mamá mi mamá se compró este lip liner es para aderir a los labios y está en un tono así rosita nude es de la marca Revlon y aquí ya les hice el swatch para que vean es un tono nude súper hermoso y se supone que dura 16 horas dice que es longwear la duración del tono mouth mouth o mouth que no sé cómo se llega en español pero es el tono mouth les voy a enseñar ahí así y bueno está súper bonito pero ese no lo he probado yo eso lo probó ella mi mamá también se compró les voy a enseñar primero este delineador ella se compró este delineador negro la tapita es morada pero el tono es negro y ella le gusta bastante este delineador a mí también me gusta este delineador siento que es fácil de operar si se fijan muchas brochitas son muy duritas y esa está así flexible fácil de aplicar esa es la forma lo siguiente que se compró mi mamá es este protector solar y es un spray no es crema es spray y tiene protección de 50 y aroma y aroma de coco este no lo he probado la verdad siento que nunca he usado o creo que una vez usé el spray protector solar casi siempre me lo pongo en crema casi nunca lo pongo en spray pero lo voy a probar y les digo que tal es para el cuerpo más que nada porque para la cara tenemos otro después mi mamá se compró este body butter es una crema como más espesa que la crema normal hidrata mucho más tiene olor a coco también pero no es intenso es tan ligerito no es tan molesto porque no es un fuerte olor a coco pero sí es como una crema muy muy espesita muy muy hidratante yo tengo una igual a esta y por eso sé después mi mamá se compró este aceite también es olor a coco y hidrata el cuerpo pero este también no dura mucho el aroma de coco se desaparece muy rápido yo ya usé también las dos teníamos el botecito así chiquitito pero ya se nos terminó así que ahora ya se compró el bote grande y yo no me lo compré porque no sé me puse a comprarme otras cosas de maquillaje y yo ya tenía otro aceite y dije no pero ahora me arrepiento deseo haberme comprado uno como el de ella y bueno después ella se compró esta cera porque nosotros usamos cera para el cabello y no gel pero se equivocó dice que este es como tiene un olor muy masculino y no le gusta para nada porque el que ella el que ella había comprado antes era morado y este es naranja entonces como que no le gustó eso a ella y a mí tampoco siento que así huele muy fuerte a un hombre y pues no es que no me guste que me huelen los hombres es que no quiero oler a uno yo entonces pues no sé qué vamos a hacer con esta cera después mi mamá se compró estas brochas y son The Real Techniques son para los ojos de hecho se llaman Everyday Eye Essentials es como para los ojos aquí dice para qué son cada uno fíjense no me había dado cuenta y hace rato que hice el video en inglés estaba adivinando porque ni sabía ahí también dice aquí le abro 8000 y dice medium shadows miren qué bonita está esta brocha chiquitita es como mini y van a son de mi mamá y ella los usó por eso esta por ejemplo está usada porque pues las usó hace ratito y esta también la usó y esta también y esta no esto y esta también estos no esto tampoco esto es como un peine pero no sé por qué es ese peine ahí dice que es para separar las pestañas como para quitarte las las cositas de la mascara que te pones y bueno yo también me compré un set de brochas pero el mío es para la cara y se ve así miren este es mi set de brochas y también se llaman everyday essentials pero dice que son para rubor para base para sombra y para iluminador entonces se ven así miren las brochas y viene incluida la esponjita y bueno esta es la primera brocha y está súper duper suave y esto ay que suave está se siente como mi gato así de suave está mi gato y este que aquí está por cierto y está súper suave y esta es para rubor se supone aunque la veo algo grande pero es para rubor y después esta que me da un poco porque la estoy janeando mucho esta dice que es para la sombra se supone que es les decía se supone que esta es para sombras eso dice y se supone que este que sigue es para iluminador eso dice la brocha bueno aquí dice setting brush pero también se usa como para iluminador y todas tienen las estas vienen súper súper suaves y esta es para la base se supone que esto es para tu base maquillaje voy a intentar porque las que yo tengo son súper viejitas y aquí viene con una esponjita incluida y otra cosa que yo me compré fueron estas cosas ayer esta es para el cabello es como una crema para peinar y no tengo opiniones sobre esto todavía porque la verdad yo no conozco esta marca ni conozco nada sobre este producto solo lo agarré porque tenía bastante prisa y yo ya me tenía que ir porque el Uber que le hablamos ya venía en camino me fui corriendo y agarré esta estaba barata y dice que tiene aceite de coco y me compré esta mascarilla para el cabello también esta tiene aceites de aguacate y otro tipo de óleos dice aquí y supone que tiene ingredientes naturales es libre de sales y con las colorantes y parábenos entonces esta me la usé ayer para el pre-shampoo donde te lo pones antes de bañarte y si me gustó mucho y hoy compré este rímel que tiene así la varita miren así se ve por fuera y me gusta porque tiene la varita así porque siento que eso te ayuda a alargar las pestañas y de hecho eso dice fórmula contra agua cepilla de silicón es como para alargar las pestañas porque hay diferentes versiones de esto miren esta por ejemplo esta que es más gruesa aquí dice que es para volumen entonces pues ahí se ve la diferencia volumen y como largo entonces pues está súper padre bueno lo último que me compré fue este polvo me lo acabo de comprar ahorita hace como dos horas y es un polvo de la marca Amoros y es powder foundation es como base pero también es polvo entonces es más pigmentada que un polvo normal y por eso la compro porque me gusta bastante y pues así se ve el tono si es un tono más claro que el mío pero porque yo lo uso para iluminar este solamente me lo aplico debajo de los ojos y en ciertas partes de mi cara como mi nariz y todo eso incluye una esponjita así súper suave también me está dormiendo la pierna así que me quiero ir este y ya fue lo último que me compré creo que no les mostré mi otro rubor si no oigan miren ay se me dio también en el otro video este me compré también este concealer es un corrector de ojos del infalible entonces está padre porque se hace en juego ¿verdad? y ya me la probé hoy y está súper padre este corrector la verdad sí lo recomiendo bastante tapa bastante otra vez siento que con poquito producto cubres mucho está súper padre este corrector larga duración definitivamente traigo esto debajo de mis ojos desde las 7 de la mañana 8 de la mañana y ya son las 5 de la tarde y está súper bueno entonces sí lo recomiendo este también me lo compré ayer eso no fue hoy y también me compré hace unos días no sé cuándo este rubor y es un rubor así rosita súper brillante se ve así y tiene una brocha que me encanta esta brocha me encanta porque con esta me hago contorno a la nariz con esta me hago me pongo el blush aquí arriba y ahora sí yo creo que es todo oigan espero no haber olvidado nada no compré tantas cosas les digo son como desde hace dos semanas para hoy ayer y hoy fue donde compré más cosas juntas porque pues ocupaba un corrector y es que yo fui a Sephora y me dijeron que no tenían nada que porque hacen restock los martes y viernes pero y ayer era digo los lunes y viernes y ayer era martes pero dijo que no habían no les había llegado mercancía porque era semana santa entonces me voy a tener que esperar en un par de semanas más voy a volver a ir para comprarme las cosas que quería comprarme ayer que no pude porque no habían y bueno yo creo que eso es todo hasta aquí les voy a dejar el video porque ya tengo muchas cosas que hacer hoy y ya es tarde entonces nos vemos la próxima bye bye está dormiendo la pierna así que me quiero ir este y ya fue la última que me compré creo que no les mostré mi otro rubor así no oigan miren también en el otro video este me compré también este concealer es un corrector de ojos del infalible entonces está padre porque se hace en juego verdad y ya me la probé hoy está súper padre este corrector la verdad se lo recomiendo bastante tapa bastante otra vez siento que con poquito producto cubres mucho está súper padre este corrector larga duración definitivamente traigo esto debajo de mis ojos desde las 7 de la mañana 8 de la mañana y ya son las 5 de la tarde y está súper bueno entonces si lo recomiendo este también me lo compré ayer eso no fue hoy y también me compré hace unos días no sé cuándo este rubor y es un rubor así rosita súper brillante se ve así y tiene una brocha que me encanta esta brocha me encanta porque con esta me hago contorno en la nariz con esta me hago me pongo el blush aquí arriba y ahora sí yo creo que es todo oigan espero no haber olvidado nada no compré tantas cosas les digo son como desde hace dos semanas para hoy verdad ayer y hoy fue donde compré más cosas juntas porque pues ocupaba un corrector y es que yo fui a Sephora y me dijeron que no tenían nada que porque hacen restock los martes y viernes pero y ayer era digo los lunes y viernes y ayer era martes pero dijo que no habían no les había llegado mercancía porque era Semana Santa entonces me voy a tener que esperar en un par de semanas más voy a volver a ir para comprarme las cosas que quería comprarme ayer que no pude porque no habían y bueno yo creo que eso es todo hasta aquí les voy a dejar el video porque ya tengo muchas cosas que hacer hoy y ya es tarde entonces nos vemos la próxima bye bye y ya está y ya está